Te invitamos a la Expo Catracho 2014. Consumamos lo nuestro, comprando productos de calidad a precios accesibles, elaborados por manos hondureñas, shows variados, artistas nacionales, transmisión del mundial de fútbol en pantalla gigante, amplio parqueo y seguridad garantizada. No te lo puedes perder, la entrada es completamente gratis. Comparte con nosotros una experiencia llena de entretenimiento y diversión. Este 3 y 4 de julio de 10 de la mañana a 8 de la noche en Plaza La Democracia, Casa Presidencial. Organiza.